hola aquí en viajando y chismeando bueno pues nada hoy que estamos a 31 de diciembre como que en este tema del que vamos a hablar hoy un contenido bastante fresco y bastante desde mi parte agridulce bueno temas chakira básicamente sobra decirlo no suscribirse es gratis comenta desde el respeto puedes compartir y además puedes darle a la campanita pues así te llegarán todas las notificaciones de cuando yo ponga un nuevo vídeo bueno pues hoy por hoy en este momento me apetecería como quien dice hacer un resumen de estas dos últimas semanas sobre chakira no como la mayoría de personas habrán podido ver habrán podido escuchar desde que su estatua desde que su monumento con exactamente seis metros y medios de altura no fue como quien dice puesta al público fue inaugurada con la presencia por supuesto de sus padres doña nidia madre y el señor no me vará pues ellos muy emocionado como quien dice se sintieron orgullosos y halagado de su hija que hoy en día ya con esa estatua pues con este gran monumento bañado en bronce por supuesto pues también es hija para toda barranquilla y yo creo que para muchas partes del mundo no porque chakira es esencia chakira es humanidad chakira es personalidad chakira es arte y para todos aquellos que aún no aceptan a pesar de todas las millones de evidencia que está en el aire sencillamente por llevar la contraria por estar del lado de un compatriota por estar lado de parte de un machista por estar de parte de de un independentista también se podría decir no básicamente por esa razón yo entiendo y supongo que algunos y algunas por ejemplo en vez de expresarse con toda esa frescura y esa calidez humana que es la que ella transmite y no sé no se ve o se nota forzado cuando se expresan hacia ella en direcciones mala bueno pues vamos por ejemplo a poner dos ejemplos valga la redundancia no en todo este tiempo se ha visto como desde reinas de carnaval grupos representantes de la ciudad famosos famosillos y muchas otras gente han ido a hacer el gran como se dice vídeo no en la en el monumento de chakira hemos visto personas bailando el baile típico del carnaval allí hemos visto a la reina del carnaval también haciendo todo el mundo dándole honor a este monumento y así pues se va recibiendo la noticia alrededor del mundo y realmente se nota cuando la gente acepta o es coherente o es direccionar a lo que ve y opina no en muchos medios se puede ver esto pero en algunos otros no en otros no y qué casualidad voy a entrar exactamente a el país el periódico que creo que es de cataluña y ya desde que alguien escucha que yo estoy diciendo el periódico el país que se supone que tendría que salir como de madrid no pues el país parece ser que es de barcelona porque resulta que allí hay una persona que hace como sus escritos semanales no y esta persona dio exactamente hace unos ocho días como una entrevista precisamente hablando de todos los reconocimientos que este año chakira ha logrado y pues empezaron por el tema de del tema no de la sesión 53 no e fue o sea tendrías que ver la entrevista ya sabéis que yo no trabajo con vídeos por eso no me molesto en sacar este tipo de cosas pero podéis tranquilamente ir al país y yo una semana atrás pues estamos hoy 31 si tal pues ponle el día 22 para y el día viernes no que fue 22 más o menos pues más o menos por ahí hasta la entrevista donde este señor xavi sanchos le pone el periodista digamos que una parte de la introducción de la canción no y empieza ya o sea por más periodista y por más profesional que según tú seas a pesar de que nunca entendí que este señor esté ahí al frente siendo interrogado o siendo preguntado por chakira cuando su biografía lo que dice es que tiene que ver con el deporte no bueno en fin vamos a dejarlo allí este señor primero dijo o no he tenido que escuchar dos veces para poder entender un poco lo que decía esta señora no que cualquiera podría decir pues bueno la cantante o chakira pues ya por ahí ya se le notaba su desprecio o sea el punto de querer de desvalorizar no de quitarle como se dice mérito a todo lo que ha hecho sakira que es de mucho mérito pero estamos claro que ya desde que escucháis el nombre xavi sancho pues es muy general pero xavi este es un señor que además de eso tuvo como la indecencia de comentar o de decir que bueno que como que un poco el reggaetón estaba ya como que muy rascado como que muy visto y que bueno que que chakira pues como que en esta sesión 53 no ha tenido según él que no entiendo ha tenido premios por todos los sitios alrededor de todo este año chakira por esta canción y por muchísimas otras cosas muchísimos premios y más bien él da protagonismo como a la última canción de chakira el jefe no estaba diciendo un poco él en expresiones como no querer darle el protagonismo que lo tiene y mucho la sesión 53 obviamente si aceptó que dijo pues que en aquel tiempo nadie quería ser piqué bueno esto no fue muy convincente porque realmente este señor este supuesto estafador este supuesto mal padre mal hijo y por supuestísimo mal marido qué vamos a decir estuvo gente y tiene gente la que se supone que él mismo no hablamos de este xavi sancho está respaldando a este hombre no está respaldando el machismo está respaldando a un hombre aprovechado a un hombre que simplemente como quien dice esto se le llama en otros lados un chulo no porque esa fue la intención de este hombre cuando se acercó a chakira dinero pues además de decir eso también me sorprendió que dijo un poco de dando la expresión de que como que si chakira se está haciendo mayor o se está haciendo vieja que más o menos quiso como enganchar a que las colaboraciones últimas que ha tenido chakira es como para no quedarse en el limbo no o es al menos yo que soy fanático de chakira lo recibía así pues a esto también quería decirle y quería reaccionar le diciendo que chakira antes de haber colaborado con anuel doblea antes de haber colaborado con rau alejandro antes de haber estado con carol y chakira ha estado con grandes ha estado con grandes como ella misma más grandes pueden ser no porque más grandes que chakira de momento no las reconozco no las conozco madonna posiblemente porque es la que tiene más años en récord pero señor usted tiene 10 años más que chakira entonces si chakira tiene 46 y usted tiene 10 más como es que empieza entonces estamos hablando de que usted también esa cara de bulldog con dos días de hambre también tendríamos que empezarla como quien dice a a repararla no porque es un poco lo que estás queriendo decir más o menos como que chakira se ha tenido que valer de esto para poder estar un poco en vigencia no te recuerdo que chakira ha colaborado con beyonce ha colaborado con rihanna y aún así éstas no son más grandes que ella es porque ellas han empezado mucho mucho después ha colaborado con david guetta con bien pi y ha colaborado con muchos más pero ahí te dejo estos tres estos dos estos cuatro solamente para que te hagas un poquito de la idea que tú rudes o sea por muy catalán que seas se te ha notado es por eso que este periódico tiene unos dos millones y medio de suscriptores pero no llega pero ni a siquiera 100 mil visualizaciones con dos millones de suscriptores señores porque ya el mundo sabe perfectamente que son unos mentirosos que son unos convencieros que todo a la conveniencia o sea si no hay conveniencia no soy vosotros claro dinero todo reducido al dinero también expresó otra cosa que por aquí me lo ha apuntado dice esta vez dice ella siempre va adelantada dijo no y estás como estamos como seguro que para el año que viene shakira así que esta vez iba a facturar para ella pues usted tuvo razón xavi sancho si va a facturar para ella porque todo lo que en estos últimos tiempos ha facturado ha sido para lo que le ha robado la la hacienda pública española y también lo que supuestamente le ha robado la familia rata piqué que no es poco entonces claro ojalá este año que viene si facture para ella porque en esta facturación ha sido para pagarle y darle de tragar a la corrupción o sea que qué casualidad está en españa que qué casualidad de todo en cataluña pues si xavi sancho si chakira esperamos que en este año si facture para ella como se lo merece y como sólo ha merecido siempre porque no se ha merecido jamás pagar tasas en varios países cuando esto está solamente catalogado para pagar en uno como todos sabemos y como todos hemos escuchado no en este año ha tenido muchísimos hater y muchos machistas porque tengo muchos canales los que sigo y mediado cuenta como por ejemplo en el gordo y la flaca raúl de molina ha sido bastante ocasiones parado o reducido en su opinión tan machista hacia chakira no ha sido parado exactamente por la flaca lily stefan eso se o sea han habido un montón de situaciones que hemos visto la que también algunos otros programas como no recuerdo pero tengo en mi cabeza marcada la imagen de un negro como yo exactamente sin pelo yo los tengo bastante largo el cual el cual dijo o sea dio la en la la impresión o dio el aspecto de que chakira tenía que haberse quedado callada comentó como que qué van a decir esos hijos cuando estén grandes señores esos hijos cuando estén mayores de edad lo único que van a hacer es decirle ole por ti mamá porque has podido por lo menos no quedar humillada ante todo un mundo que la sigue porque lo que este señor le ha hecho si estas personas tienen esa opinión automáticamente se están convirtiendo en como se dice en confidentes de la humillación de los cuernos del maltrato de la vejación todo eso no lo estoy inventando todo esto ha sido visto públicamente de toda la familia ratapique hacia la cantante o sea está en tu silla que es lo como hay que llamarle que por mucho traje que te pongas encima y por mucha cámara que estés compartiendo al lado de muchas personas que tengan cierta fama o sea tú seguirás siendo el que el que llevas dentro o sea una porquería porque todavía no llego a entender aquellos que tienen el concepto pero pique o sea este tipo de gente es el tipo de gente que tiene o que ha recibido la misma educación de este estilo de gente por eso hoy en día Shakira está muy lejos de este señor porque Shakira es lo que es todo el mundo la conocemos y a pique pues se está conociendo por lo vamos a ser famoso en el mundo qué pena por él no pero no precisamente por su carrera ya dejada y abandonada o parada sino por todo lo mal que ha hecho sufrir a su familia vamos hablando en primera persona no Shakira y sus dos hijos bueno señores pues nada a todos los Shakifan a todos mis seguidores suscriptores os deseo un feliz año una muy buena entrada al 2024 que todo sea bonito y por el momento y por ahora respecto a nuestra fan dejamos el tema Shakira pues nada un saludo hasta luego